¿Cuál es la primera etapa que se va a restablecer? También a todos los rionegrinos a partir de convenios que firmará el Ministerio de Salud Pública de la provincia con el Hospital Italiano para universalizar el acceso de los rionegrinos a un centro de tanta complejidad médica con el prestigio que tiene y por la relevancia que significa contar con una vinculación entre la provincia y este hospital. Hacía más de 10 años que Río Negro no podía derivar a sus pacientes a este centro de alta complejidad a raíz de deudas que habían quedado impagas, que la provincia no había saldado. Nuestro gobierno ha podido sanear esa situación que se había producido durante otras administraciones y hoy felizmente podemos ya contar con los servicios del Hospital Italiano para nuestros pacientes, para nuestros afiliados a la obra social IPROS y como decía recién, en los próximos meses seguramente todo esto universalizado a partir del Ministerio de Salud Pública que hará lo propio también con este hospital. Gracias por ver el video.